Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marielva de la Rosa y estoy dando mi servicio en la Faro Tláhuac. Yo soy psicóloga y me gusta trabajar con el cuerpo. Así que les vengo a compartir un ejercicio para trabajar con los cimientos, es decir, con las piernas, con los tobillos y con los muslos, ¿ok? Y bueno, este ejercicio consiste en dejar caer nuestro peso hacia un lado, al lado derecho, después al lado izquierdo y así sucesivamente. Hay tres variaciones y estas variaciones consisten en el nivel de dificultad para realizar el ejercicio. El primer nivel, por ejemplo, lo pueden realizar personas como adultos mayores o algunas personas que tengan dificultades en las rodillas, etc. Después de realizar estos ejercicios vamos a realizar un pequeño cierre después de hacer todo el circuito. Por motivos del video yo los voy a hacer un poquito rápidos, pero ustedes pueden tomarse el tiempo que crean necesario, ¿ok? Bueno, para empezar vamos a poner nuestros pies a la altura de nuestros hombros, más o menos, unos 20 centímetros de separación. Traten de colocar las rodillas de tal manera que no sea su postura normal, sino sea la postura más correcta o más alineada de acuerdo a su, ahora sí que a su anatomía, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer después de poner nuestros pies así es llevar la cadera hacia enfrente. Una vez que esté enfrente vamos a alinearnos y a ponernos los más derechitos que podamos, de tal manera que nuestro cuello y nuestra cabeza queden viendo hacia el frente, ¿ok? Después de eso vamos a comenzar a relajarnos, a poner atención en nuestra respiración y a dejar caer nuestro cuerpo hacia un lado, ¿ok? De esta manera nosotros estamos dejando caer nuestro cuerpo totalmente del lado derecho. Ahí dejamos que nuestra planta del pie sostenga nuestro cuerpo. Regresamos a nuestra postura, volvemos a balancear y volvemos a dejar caer. Esta es la primera variación, es el primer nivel, pueden regresar adultos mayores. Volvemos a hacer lo mismo del otro lado, dejando caer completamente, flexionando un poco y ligeramente la rodilla, cada que vayas de un lado a otro, ¿ok? Bueno, la segunda variación es hacer exactamente lo mismo, solamente que vamos a dejar que nuestra punta del pie nos levanta un poco más, de tal manera que esta casi no esté tocando y la que sostenga el cuerpo sea la que esté cargando totalmente el peso. Sostenemos ahí, tratamos de alinearlo lo más que podamos, no dejemos que nuestro cuerpo se vaya hacia un lado, sino que quede completamente sostenido por la parte del cuerpo que esté sosteniendo, que en este caso es mi izquierda. Y volvemos a regresar. Y dejamos caer nuevamente. Sostenemos con punta. Dejemos que nuestro cuerpo comience a vibrar un poco, ligeramente, de tal manera que lleguemos a un punto en el que creamos que es conveniente retornar el ejercicio hacia el otro pie. Y así sucesivamente. Ahí, por ejemplo, yo logro sentir la pequeña vibración. Y bueno, esta es la segunda variación, ahora vamos a hacer la tercera variación, ¿ok? Para la tercera variación, nosotros vamos a colocar nuestras manos en el piso completamente, y lo que vamos a hacer es poner nuestro pie derecho o nuestro pie izquierdo completamente sobre el suelo, y vamos a levantar, nuestros dos brazos tienen que quedar alineados a los hombros, no más allá, sino cargando completamente nuestros hombros, y vamos a ir subiendo nuestro pie. Vamos a ir estirando el pie que sostiene al cuerpo. Y bueno, esta es la variación número tres, es la más complicada. Y bueno, para este ejercicio, la planta del pie tiene que estar completamente sobre el suelo. Si gustas, inclinarte un poco más, para sentir más vibración, solamente se inclina el cuerpo un poquito más hacia enfrente. Y volvemos a hacer el cambio con el otro pie. Repito, por motivos del video lo estoy haciendo un poquito más rápido, sin embargo, este ejercicio debe de tomar su tiempo necesario, de tal manera que nuestro cuerpo comience a generar vibración, y las tensiones musculares se vayan trabajando. Este es un trabajo psicocorporal. Entonces, lo que pasa cuando nosotros generamos este tipo de ejercicio, es que comenzamos a generar nuevos cambios, o nuevas rutas neuronales que pueden generar nuevas conductas, y una habilidad para generar nuevos hábitos. ¿Ok? Y bueno, esta es la tercera variación. Ahora, para estirar nuestro cuerpo, vamos a hacer una posición tipo musulmán, con la variación de que vamos a inclinar nuestro cuerpo, de esta manera, para estirar nuestras piernas. Volvemos a regresar, bajamos, y volvemos a subir. Volvemos a bajar, relajamos, y volvemos a subir. Para las personas que solamente puedan hacer la variación número uno, después de hacer el balanceo, lo único que vamos a hacer es relajar nuestras piernas, de un lado a otro, de un lado a otro, y bueno, para las personas que puedan hacer la variación número dos y número tres, igual, después de hacer el estiramiento, vamos a relajar nuestras piernas. Y bueno, esta serie de ejercicios tú la puedes realizar, ahora sí que en el momento que tú creas necesario, o si tú sientes alguna incomodidad en los muslos, o mucha tensión en los tobillos, bueno, pues te puede servir bastante. ¿Ok? Bueno, esto es todo de mi parte, les agradezco su atención, y practíquenlo. Gracias. 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 Gracias.